Amigos y amigas de Facebook, bienvenidos a Martes de Solo para Policías. Hace pocos días en redes sociales vi algunos videos e imágenes que hacían alusión a algunos abusos de autoridad. Y por supuesto todos tenemos derechos, desde la señora embarazada que trabaja como vendedora ambulante, hasta el consumidor de estupefacientes que consume marihuana en vía pública. Ahora bien, parece que a veces y solamente a veces a nuestros ciudadanos se les olvida que también tiene unos deberes, los cuales están tipificados en la Constitución Política de Colombia y más específicamente en el nuevo Código Nacional de Policía. Sin embargo la comunidad ha decidido de forma permanente grabar en la mayoría de veces todo procedimiento realizado por los policías de nuestro país. El problema no es que graben, el problema es que la gente está grabando los momentos donde supuestamente ocurren los abusos de autoridad. Es más, algunos detractores de nuestra institución son expertos en editar los videos, mostrando por supuesto aquella parte que les conviene únicamente, omitiendo el trasfondo de la situación, y deciden difundir dichosos videos en las redes sociales. Ahora yo pienso, claro es un deber policial hacer uso de la fuerza adecuadamente, ¿verdad? También proteger vidas y bienes, defender al inocente del engaño, a los débiles de la opresión y la intimidación, y por supuesto emplear la paz contra la violencia y el desorden, etc. Pero ¿y dónde quedan los derechos de nuestros policías? Aquellos que dan la vida por cada colombiano, ¿dónde están los derechos del funcionario que dura 8 horas parado en un banco, prestando seguridad a la entidad y a los usuarios de esa entidad? O el policía que debe custodiar capturados, aguantar sus madrazos, llevarlos al baño, aguantar sus olores, quejas y demás. O el policía que se traslada a un caso de hurto y sin contemplación los delincuentes los reciben a disparos sin censura alguna. O el caso de los cientos de policías del ESMAD amputados en brazos y piernas por culpa de una papabomba lanzada por un desadaptado que no sabe protestar en paz. O el caso del mismo señor patrullero Cruz en San Cristóbal Sur, quien luego de solicitar una requisa a un grupo de delincuentes que estaban consumiendo bebidas embragantes en vida pública, fue apuñalado en varias oportunidades hasta quedar invidente. Y muchos dirán, claro, es que para eso les pagan. Permítame decirle que arriesgar la integridad y la vida no está estipulada en ningún documento público. Simplemente es un riesgo que cada policía asume en su servicio. Y todo por salvaguardar la integridad y la vida de usted, mi señora, que se escandaliza porque el policía conduce a la fuerza a un delincuente. Y todo por cuidar a su hijo para que no le vendan droga en la entrada y la salida del colegio. Y mientras tanto usted, amigo, grabando a nuestros policías, donde luego de ser agredidos física y verbalmente por un supuesto ciudadano que no quiere aceptar una infracción de tránsito que está totalmente tipificada y debidamente consolidada en el Código Nacional de Tránsito. ¿Es que no hay derecho que ahora la comunidad esté en contra de los policías? ¿Es que acaso, señor ciudadano o ciudadana, el policía no tiene derechos? ¿No tiene acaso problemas familiares, emocionales o financieros al igual que usted? ¿Es que el policía no siente, no le duele, no llora? Pues permítame decirle que sí, amigo ciudadano. Y en ocasiones, con más frecuencia que usted. Por favor, señor patrullero, señor su oficial, señor oficial. Por amor a Dios, por amor al prójimo, por amor a la institución. Edúquese lo más que pueda, ande con cuidado, lea mucho más, crezca espiritualmente. Y por favor, no de papaya para que lo graben en los procedimientos cualquier persona. De usted depende tener un servicio de éxito. De usted depende que actúe en todo momento como si cualquier persona lo estuviera grabando desde el inicio del procedimiento. Porque yo creo en una sociedad que respeta a nuestros policías. Que defiende los derechos de cada uniformado. Todos tenemos una gran responsabilidad apoyando a nuestros policías. Por favor, no olvide compartir nuestro video, darle like, comentarlo, por supuesto. Y también darle me gusta a la página en Facebook Leonardo Cuervo Vega. Y a la página policías que cumplen bien su deber. Estas dos páginas enaltecen el honor de ser policía. Dios los bendiga. Hasta pronto. Todos nuestros policías deben ser escuchados con amor, humildad y respeto. Los policías merecen nuestro apoyo, independientemente de los errores que hayan cometido. Los delincuentes no pueden estar por encima de nuestros policías.